Y vamos ahora con los campeones de liga, la Peña de los Leones que ganaba 1-0 al Club Deportivo Mojino el pasado domingo en el Campo Luterionmo de la ciudad deportiva del recinto ferial y a falta de una jornada para que termine la liga regular, se proclamaban por primera vez en su historia campeones de liga. Con un gran ambiente en las gradas y un minuto de silencio en recuerdo del misionero salesiano pozalbense asesinado en Burkina Faso el pasado viernes Antonio César Fernández Fernández comenzaba el partido de la jornada donde el equipo que dirige Eusebio Calero dominó la primera mitad. En el minuto 6 hay este lanzamiento de falta de Felipe en la frontal del área que despeja el metamogino Alejandro. En el 14 de nuevo Felipe dentro del área volvió a encontrarse con el portero del Alcaracejo. En el 22 el central Chávez remata de cabeza afuera esta falta votada por Víctor. En el 24 la parroquia de la Peña pidió penalti en estación sobre Alameda. Hasta el minuto 26 nos notamos un lanzamiento con cierta intención del club deportivo Mojino. Este globo de Sánchez que se marcha arriba. Y en el 30 a balón parado con este lanzamiento de falta de León. Pudo adelantarse el equipo de Alcaracejo en el minuto 37 con esta falta que vota Rafa Fernández Lejana que termina en saque de esquina. Tras el córner hay este remato de Sánchez que despeja la defensa leona. La última acción de la primera parte llegaba en el minuto 42 con este remate de José Manuel al lateral de la red. Y en el 57 llegaba el único gol del partido. Una falta a la altura del banquillo. Pozo al vence que vota Víctor no mide bien la salida. El portero Alejandro y ve como el balón se aleja en el fondo de la red. El gol encajado espoleó a los de Alcaracejo que tres minutos más tarde su capitán y ex del club deportivo Pozo Blanco, José Feli, remataba este córner. Fuera el propio José Feli en el 82 tuvo dos ocasiones en una misma jugada para hacer el empate. Se encontró con un espectacular Juana. La última acción del partido llegaba en el minuto 84 con esta falta que votó Silva y que se marchó arriba. A las órdenes del cordobés Antonio María Ruiz García que mostró cartulinas amarillas. A los hermanos Ariza, José Antonio y Rafael, Miguel Silva, David Moreno, a Miguel Chávez y al entrenador Eusebio Calero por la Peña Los Leones y por el Mojino. A José María Ferrer Tomás Caballero, José Antonio León. Antonio García en dos ocasiones, por lo que fue expulsado en el minuto 89 y Roja directa en ese mismo 89. Antonio García, la Peña Los Leones formó con Juanan en portería. Víctor Fernández, José Antonio Ariza, Felipe, David Moreno, Ángel Chávez, Miguel Ángel Cebrián, Rafael Moreno el punto, Felipe Herrero, Rafa Ariza y Antonio Jesús Salameda. Después jugaron Moisés Ruiz, Juan Antonio Muñoz, Pablo Aperador, Miguel Chávez, Antonio Rodríguez, Miguel Silva e Iván Jurado. El único gol del partido, minuto 58, anotado por Víctor Fernández García. A la conclusión del encuentro, nuestro compañero Antonio Arevalo hablaba con el entrenador de la Peña, Eusebio Calero. Bueno, mister, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, campeones, todavía falta una jornada. Dicho así, podría parecer que ha sido fácil. No, lo que pasa es que hay mucho trabajo de por medio ahí. Llevamos mucho. Como decíamos que, bueno, campeones, falta todavía una jornada. Una jornada que podría parecer, dicho desde fuera, que solo haya llegado a este partido, podría parecer que ha sido fácil. No, ha sido un trabajo que es ya continuo. Dos años trabajando muy duro, dos años trabajando muy serio, dos años con un objetivo que era este. De conseguir algo importante, de buscar otras miras. Más que importante, realmente histórica la situación en la que se encuentra ahora mismo el equipo senior de la Peña y los Leones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hemos conseguido una Copa Senior el año pasado que nunca se había conseguido. Este año conseguimos el ascenso y, bueno, todavía nos queda la competir en Copa. Esto todavía no ha terminado y tanto mi compañero Momé como yo somos muy exigentes en el tema. No nos podemos conformar con esto. Tenemos que darle un punto más y, bueno, seguir trabajando. Bueno, lo cierto es que el fútbol ahora mismo en Pozo Blanco se encuentra en un momento extraordinario porque siempre ha habido un primer equipo y después los demás, bueno, tenemos al Pozo Blanco, tenemos al Pozo Albense y ahora tenemos también ahí a la Peña y a los Leones. Realmente es un momento muy dulce para el deporte pozo albense, ¿no? La verdad que se lleva trabajando muchos años bastante bien y la gente, de hecho, no hay más que ver las categorías inferiores, los logros tal, logro todos los años y esto tiene que continuar. Si se está haciendo un trabajo de base importante, esto se tiene que ver al final en los últimos equipos que vamos, ¿no? Esto es un progreso y la verdad que contentísimo. Bueno, centrándonos en el partido, es un partido realmente muy trabado, muy igualado y que, bueno, al final un poco también con una poca fortuna en esa falta de teleo que yo no sé si es que molestó el sol al portero o qué, pero, bueno, la verdad es que ha sido un partido muy igualado, ¿no? Sí, bueno, ya llevamos dos años compitiendo los dos equipos muy así, de hecho, hace unos 10 meses, 12 meses, 12 meses, casi 14 meses que se jugó la final en este mismo campo y fue igual, un partido muy parecido, a lo menos un poco vistoso para el público, pero sí con un objetivo muy sencillo. Ellos la semana que viene descansan, nosotros un punto nos daba el título y, claro, siempre vas con un poquito de cuidado, pero al final, bueno, la fortuna también de... hemos tenido otras ocasiones más claras que no hemos finalizado, pero sin embargo, pues mira, la menos clara o la más desafortunada del portero de ellos, pues entra, bueno, o la más afortunada por el golpeo de mi jugador, ¿no? Suerte de los campeones, que también le llaman, ¿no? Ha habido ocasiones muchísimo más claras, porque otra de las cosas que me gustaría destacar es la actuación de los dos porteros, que realmente han sido de los jugadores más destacados, ha habido muchas ocasiones muy claras por parte de la España de los Leones, pero bueno, se han encontrado con el portero visitante, que es un auténtico baluarte debajo de los palos. Sí, nosotros sabemos lo que podemos tener, porque de medio campo hacia arriba ya es su punto más fuerte, tiene gente que finaliza muy bien y sabemos que no puede hacer daño. Y también he de valorar el trabajo grupal de todos, pero sí he que destacar a lo mejor a Juan Antonio, que hoy ha estado también inconmensurable en portería, además que es un chaval que lleva toda la temporada trabajando muy bien y se merecía también un partido así. Rafael García es el presidente del Club Deportivo Peña Los Leones de Pozo Blanco. Sí, la verdad que estamos ante un momento la primera liga que gana nuestro club, que es un club con muchísimos años de competición y es un momento que para nuestra pequeña historia pues hemos escrito una de las páginas quizás más brillantes, ¿no? Así que bueno, muy contento, muy feliz. Además, un campo muy emblemático también para la Peña, ¿no? Con lo que fue el uteriormo para la Peña Los Leones. Él fue una figura trascendental. Yo por edad prácticamente no tuve ningún... no tuve contacto con él, evidentemente, somos de generaciones muy diferentes, pero bueno, la verdad que es una historia bonita, ¿no? En un sitio emblemático, un campo con una persona que fue un emblema de nuestro club y bueno, pues aquí es donde ha querido la historia que ganemos nuestra primera liga. El trabajo que se ha estado haciendo en Pozo Blanco hay que reconocer que es muy complicado porque tenemos los habitantes que tenemos, incluso ya con el Club Deportivo Pozo Blanco muchas veces hay quejas de que hay falta de jugadores. El sacar otro equipo y que el equipo llegue a donde ha llegado realmente, como decimos, es un trabajo de base tremendo y muy, muy, muy difícil. Es muy difícil. Es muy complicado, pero bueno, pero lo hemos conseguido. Lo importante es que lo hemos conseguido, hemos conseguido enganchar a la gente al fútbol y a formar un grupo de jugadores con mucha calidad y con mucho compromiso y ha costado trabajo. Nosotros el cuarto año que estamos en la directiva y al final lo hemos conseguido. Lo importante, yo no quiero pensar tampoco en lo difícil que ha sido pero quiero pensar en que el resultado ha sido positivo. Aparte de celebrarlo por todo lo alto, como supongo que pasará en unos minutos, ¿a partir de ahora qué? Pues a partir de la semana que viene, que acaba la temporada, empezaremos a pensar en la Copa, que vamos a ir a por ella, por supuesto, y luego será momento de echar cuenta, de ver números y de retomar la ilusión desde el kilómetro cero y el fútbol dirá dónde tenemos que estar. Pero bueno, la ilusión está intacta y a partir de ahora pensar en la Copa y luego a echar muchas cuentas, a echar muchos números y a buscar la fórmula para poder seguir disfrutando de esta pequeña historia que estamos haciendo. La segunda andaluza termina este próximo fin de semana. La Peña Los Leones juega el sábado en Villanueva del Duque. Luego llegará la Copa, que será otra historia y entiendo que ya la directiva del Club Pozolvense estará trabajando para buscar los recursos necesarios para la primera andaluza la próxima temporada. Enhorabuena a ese proyecto que comenzaba hace seis temporadas cuando el equipo de La Peña dejaba lo que había sido históricamente el trabajo con equipos de base, con los juveniles, para pasar a la categoría 6.